Después de la excursión a la cumbre del Matterhorn volvimos al hotel para hacer el check-in y descubrimos que nos había tocado una habitación con balcón con vista al Matterhorn. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se despejará el tiempo para por fin ver la cumbre del Matterhorn? ¡Que corran las apuestas! Van Hofstraße, la calle principal, cuenta con tiendas muy lujosas, así como también bares, hoteles y restaurantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Justo cuando ya estábamos en el restaurante listos para ordenar, sentimos el ruido de las campanas del rebaño de cabras y salimos corriendo para poder tomarles videos. ¡Vamos! Noten que tienen medio cuerpo blanco y medio cuerpo negro. Esta es una vista aérea de la plaza de la Iglesia, Kirchplatz, donde se encuentra la iglesia católica de Saint Mauritius. Fue construida en 1913 reemplazando una iglesia antigua en su mismo lugar En el mes de septiembre se lleva a cabo el Festival de Música Clásica de Sermat Este es el Hotel de Cinco Estrellas Música Música De pronto nos dimos cuenta que toda la gente corría y miraba hacia arriba tomando fotos ¡Sorpresa! Por fin se empezaba a despejar la punta Música 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 Aquí llegando nuevamente al hotel Música Música Gracias. Mirenlo bien antes que se vuelva a esconder. Gracias.